Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Yo no tengo miedo. Pepito, yo no tengo miedo a esas salchichitas. Escúchame, escúchame, por habernos pillado tantas pizzas yo creo que no nos tendrías que regalar esas salchichas. Las salchichas estáis medio muertas. Ay, 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 ay. Es que te la da, es que te la da, vamos. Tantas pizzas, una salchicha para todos. No, una salchicha para todos. Muchas gracias, muchas gracias, niños. Seguimos raros, chuperditos. Pero, ¿cuántas pizzas hemos pedido? Cuatro, cinco, y una salchicha de estas. Ay, 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 ay. El Miguel muerto los billetes ya como si fueran carne. Y usted caliente, caliente, caliente. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Tío, tranquilo, tranquilo. Ya, 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 ya. El Cholio se ha puesto morado, yo. Qué abuso de tío, yo. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.